Oliver Benítez tiró, rebos se le quedó para Almirón, lo sale para cortar Roberto Bruno, salió Navarro y se tiró a Almirón, penal, no, no fue penal, para mí no fue penal Alejandro, para mí se tiró a Almirón cuando llegó Navarro a marcarlo, para mí no hubo penal Para mí hubo contacto, pero no sé en qué momento, si buscó el jugador a Navarro, Alejandro es todo tuyo Para mí no hubo penal, yo lo quiero decir, aunque puedo equivocarme y pedirle disculpas, para mí Almirón fue a buscar la pelota, vio que Navarro salía lentamente a buscar al propio delantero y Almirón se tiró Y ahora el penal que tiene Lautaro a costa, para Lanús, quiere marcar este gol, empieza a asegurarse un gran paso para esa plaza de la sudamericana Navarro habla con Delfino, le dice y le agarra las manos Delfino como que le indica el reglamento Para esta tarde ya, en el último partido del domingo, Navarro lo tiene que salvar, la gente se molesta con el árbitro Delfino Le pide a nadie que se adelante, a costa toma la distancia hasta la media luna, con 18 del primer tiempo, a costa le va a pegar para Lanús Penal y Lautaro a costa, está preparado, está la orden Delfino, a costa y Navarro, Navarro y a costa Dos hombres de esta noche, hay un solo destino, ahí va a costa ¡Gol! 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 Para Lanús que busca la plaza de la sudamericana por Lautaracosta ¡De penal! ¡Fuerte! Al medio, Navarro al otro extremo ¡Y a los 19 minutos de este primer tiempo Por Lautaracosta de penal! Que lo festeja Lo grita, aprieta el poño Se lo señala el propio maillizo Que ni siquiera lo grita Por su pasado ¡Gimnasia! ¡Por Lanús! ¡Que gana en el bosque! ¡Dbel! ¡Lobo está! ¡Esperando un ratito que aparezca Caperusita! Lanús 1, Gimnasia Esgrimo a La Plata 0, de penal Lautarra Costa. Un momento de cachetada para Gimnasia. Salió en dos oportunidades a intentar emparejar este partido de 180 minutos. Lo estaba perdiendo 1 a 0 y lo importante ahora a partir de este fallo de Delfino que a primera vista no compartíamos en esta consideración de que fue penal del arquero Navarro que a costa acaba de cambiar por gol por este 1 a 0 y ampliar la ventaja en el partido de 180 como decía vos. Germán Delfino le dice claramente a un jugador de Gimnasia, se golpea el pecho y dice yo vi penal. Y la otra interpretación que se puede hacer es que no se pudo frenar arrastrando su carrera el arquero de Gimnasia y allí toma contacto. Las dos interpretaciones pueden ser válidas. Delfino hizo la suya y cobró el penal. Claro, coincido con vos. Es cierto, a veces esas carreras a tanta velocidad son imposibles de frenar y según dónde se ha ubicado el árbitro que hoy tiene después con 6 cámaras, 8 cámaras y tantas repeticiones es como muy complicado. Hay jugadas muy finitas como esta, no tanto otras que se le han cobrado en contra como en la semana pasada la Berni contra Lanús también. Pero agrego esto, ahora tiene que ser inteligente Gimnasia, está 2 a 0 abajo. Entonces ahora, más allá de la calentura que tenga en el partido, a dar vuelta esta historia con fútbol, pero pensando, porque al fútbol también se juega con la cabeza. 33-47, Ignacio Fernández para pegarle desde la derecha. Acomodado la autora costa, la barrera de la nofa, Nacho Fernández al área de Gimnasia saltó más solo, acaso a 1, al arco, penal, penal, penal sobre Rinaldo me parece. O Coronel andaba por ahí, verse que fue Coronel. Marcó el penal sobre Fritzler, Fritzler le cometió el penal a Coronel. Penal para Gimnasia, la gente estalla en un grito. Y ahí fue, y la acomodó, y ya no hay nada más para decir la cor de Gimnasia. Se acomodó la pelota, es Mazola, el que se perfila para el penal. 34, hay penal para Gimnasia, hasta saltó Pedro Tronio. Tremoción, aunque todavía el partido sigue 1 a 0 para Lanús. 35, tenemos del primer tiempo. Imagínense lo que es, donde va a patear Nicolás Mazola, el penal para Gimnasia. Él tomó la pelota directamente, la acomodó en el arco, ahí está, bien ubicado. El penal para Gimnasia, el arquero Ibáñez se coloca en la mitad del arco. Ahí está el alfino, le hace lo propio como lo hizo hace un rato sobre Navarro. Acosta había marcado el gol, estamos con el fútbol que es continental. Final para Gimnasia, la gente por un segundo se calla, toma un silencio. Está respirando para prepararse el grito. Ahí va Mazola, 35 y medio, primer tiempo. Delfino sigue hablando con todos, vamos Germán, Delfino va de un lado hacia el otro. Se retira hacia el sector izquierdo, llega cerquita del área. Conversa con Lautaro Cotac, le dice algo a la pasada. Va Mazola, penal para Gimnasia. Nicolás Mazola está preparado en la media luna para la orden de Delfino. Mazola tiró. ¡Gol! 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 ¡De Gimnasia! ¡Nicolás Mazola! Mazola fuerte, a la izquierda, la pelota salió de tan fuerte que le pegó el propio Mazola. Y empata el partido, 36 minutos del primer tiempo de penal. Nicolás Mazola, el lobo está, está buscando a Caperucita. Busca el camino, todavía no la encuentra. Pero se arrima también al sueño de la sudamericana. 36 de este primer tiempo. Nicolás Mazola empata el partido en la pelota. La Nuzi Gimnasia empatan 1 a 1. Un momento importante en el partido para el lobo para empatarlo. Porque había más histeria que fútbol. Y encuentra en el minuto 36 el empate que le permite continuar con el sueño sudamericano. Y esa ilusión que revuelva ahora otra vez la idea de que se puede. Por eso la entusiasmo y vaida. Y los minutos que nos quedan, lo que quedará en el segundo tiempo, estarán bárbaros. Mesa se la lleva por la derecha corriendo para Gimnasia. 46-43. Desde el segundo tiempo el partido 1 a 1. La tira contra el área, viene a cortar a Costa. La defiende ahora Nacho Fernández, la deja corta. Entonces se la lleva Benítez para la Nuz. Benítez del otro lado, es cortor circuito el juego. Ahora llevándose la Roma Martínez y la Nuz va para el segundo. Ahí va Roma Martínez que la levanta por el costado y tiene el gol a la Nuz. Ahí está, tiró de Renzo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Renzo! ¡Gol de Renzo! Gonzalo de Renzo a los 47 minutos del segundo tiempo. Y Renzo entró por la izquierda y liquidó la serie. Asunto concluido para la Nuz. Sudamericana para el equipo de Guillermo Marros Echelotto. Román la llevaba, la trataba y luego la derivó a la izquierda para el remate de Gonzalo de Renzo. Rematando bien fuerte para convertir el segundo gol a la Nuz. Y liquidar todo en la plata. La 2, 2, 2, Gimnasia 1 y fiesta Granate en Granado en la Sudamericana. A los 47, Román Martínez, la conducción, el pase preciso para Di Renzo. 2 a 1 y el ingreso de Granate a la Copa Sudamericana. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote. Probalo, te va a gustar. De este segundo tiempo el partido está ganado por la Nuz. 2 a 1. Quiero saber una sola cosa, Ale. ¿Salió el gol? Y no. No sale, no. No es una cosa que no se puede creer. Que haya tantos cortes durante un partido. No toquen los cables, muchachos. 48 y medio del segundo tiempo. ¿Sí? Sí, se gestó la tercera variante. En la Nuz se retiró el autor a Costa. Ingresó con el 20, Facundo Montes Ayrén. 20 cortes en todo el partido. Yo no sabía si estoy al aire o no estoy al aire. Sigo relatando igual. Creo que el gol lo grité, pero me parece que no estábamos en el recurso del gol. Después, cuando termine el partido, se lo volvemos a relatar, si quieren. 48. Vuelve a cortarte. 48 minutos del segundo tiempo. El partido está por la Nuz 2 a 1. Ahora sí estamos al aire, ¿no? Hay una histeria impresionante. Alrededor del banco de los formellizos, todos recriminándole todo, de todo a todo. Los plateístas recriminándole a la televisión que digan tal cosa. Es como muy complejo. Y el árbitro Delfino ha ganado la Nuz. Con este resultado. Quizás el griego de la plata, 1, el de la Nuz 2. Terminó el partido. Terminó. Relató Sebastián por domingo. Y la Nuz. La Nuz a la sudamericana. Sí. Porque el fútbol es continental. Y el abrazo de Guillermo con Pedro en el final del partido. Lo fue a buscar Troglio a Guillermo Barros Esqueloto para saludarlo y felicitarlo. Que ahora Pedro se va abrazado por dos personas que están en la cancha. Seguramente dándole lo que se merece Troglio. Un aplauso infinito. Años de amor, de entrega y de construcción de equipos. Muchas veces con poco material, con pocos recursos. Vivi, ahí está Guillermo. No sé qué va a decidir Troglio. Está Guillermo. Sí, sí, te estoy escuchando Alejandro. Solamente quería terminar la frase. Lo escuchamos.